Por supuesto, es importante tomar en cuenta una cosa, que no basta solamente el testimonio científico, por decirlo así, material, histórico, siempre va a estar de por medio la fe, porque no faltará quien, a pesar de toda esta información, pues dude que la Biblia le pueda aportar algo en términos espirituales. Pero hay que tomar en cuenta, no solamente la parte, vamos a decir, cultural, literaria, que hace la Biblia al mundo moderno, porque la Biblia es literatura, y buena literatura. En ella se han inspirado muchos personajes, muchos hombres de letras, y eso no se pone en duda, su naturaleza literaria. Pero también hay que tomar en cuenta su naturaleza espiritual. Precisamente, algo extraordinario es que, a pesar de que son muchos libros integrados en un solo volumen, tiene un mismo mensaje. Y este mensaje se ve aplicado en la vida de millones de hombres y mujeres que hemos puesto nuestra fe en él. Ahora, quisiera referirme a un personaje en particular, es Abraham, el llamado padre de la fe. Abraham es un personaje muy relevante en tres religiones, o en las tres religiones monoteístas, que son el judaísmo, el cristianismo y el islam. Sin embargo, Abraham no fue ni judío, ni cristiano, ni musulmán. Tampoco tuvo una Biblia, no fue a ninguna iglesia, pero él tuvo fe. Él le creyó a Dios. Así de sencillo. Lo que él oyó de Dios, lo que él entendió de Dios, lo creyó. Y dice la Escritura que él lo justificó. Y él es el llamado padre de la fe. Digo, esto suena un tanto paradójico, porque lo podemos tomar como un ejemplo y una referencia para nosotros. Que podemos, como dice la misma Escritura, seguir las pisadas de Abraham en lo que se refiere a la fe. Porque tú puedes tener la mejor versión, puedes tener la mejor traducción en tus manos, pero si no la lees y no la crees, tú no vas a ver un resultado en tu vida. Yo te invito a que te acerques al texto bíblico, que lo leas con sencillez, que lo tomes como una carta personal de Dios para tu vida.